Edimburgo es la capital y segunda ciudad más grande de Escocia. Con una población de casi medio millón de habitantes, este enclave de la costa este escocesa es también conocido como la pequeña Atenas. Considerada como una de las capitales más prósperas y ricas del Reino Unido, esta ciudad de ensueño cuenta con la singularidad de que tanto su parte antigua como la moderna han sido declaradas por separado Patrimonio de la Humanidad. Famosa por ser la capital europea que alberga el mayor y más variado número de festivales al aire libre en primavera y verano, Edimburgo es de las pocas ciudades del mundo donde el 85% de sus museos son gratuitos. En esta ciudad abierta al mar, donde fondea todo el año el Britania, el yate de su majestad, la reina de Inglaterra, también hemos encontrado a un numeroso grupo de isleños. Hoy, en Canarios por el Mundo, Edimburgo. Este es el castillo de Edimburgo, que en la antigüedad era una ciudadela que se usaba para defender Edimburgo. Ahora se está reuniendo la gente aquí porque ahora van a pegar un cañonazo que cada día a la una, a la una en punto, disparan el cañón. Esta es la sala donde está la colección más grande de whisky escocés del mundo. En esta sala hay más de 3.500 botellas. Es impresionante cuando entras y ves todo ese color ámbar. Y como curiosidad, aquí en la tienda está el whisky más caro, Aunque han vendido otro por 12.000 libras, que son unos 12.500 euros, pues este es el que está ahora a la venta, son 7.500 libras, que es alrededor de 8.000 euros más o menos. Antiguamente, los antiguos pobladores de Escocia no llevaban nada debajo de la falda, pero hoy en día uno no sabe en realidad si llevan algo o no. Entonces se suele hacer una pregunta si te encuentras un escocés por la calle. La pregunta sería, ¿estás realmente escocés? Y ellos se levantan la falda y te mostrarán si son verdaderos escoceses o no. Llegamos un sábado por la tarde y nuestro casero lo primero que hizo fue llevarnos al supermercado a enseñarnos cómo se compraba aquí. Si quieres ahorrar dinero, tienes que ir a última hora del día, porque lo que va a caducar no se tira como pasa en Canarias, se vende a nada. Por ejemplo, un pollo asado que suele costar 4 libras durante el día, nosotros lo hemos comprado por 9 peniques. Ahí está bueno, se va a caducar, pero está dentro del día y se puede comer. Aquí, como podemos ver, hay una calavera dibujada en esta tumba y era que cuando azotó la peste en la ciudad, los muertos que morían de peste le ponían este signo para que la gente no se acercara. Pues este bar se llama Last Drop, ¿no? La última caída y es el bar donde la gente que iba a ser ejecutada se podía tomar su último trago antes de ir a la gorca, ¿no? Bueno, ¿vamos a echarnos una pinta o qué? No. Gracias. 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 Gracias.